Me entran ganas de cubrir mi casa de obsidiana Lo que si han puesto en la tienda han puesto nuevo como un material anti meteoritos Pero cuesta, cuesta diamantes Diamantes, no me lo creo, he perdido mis diamantes, osea me gasté los diamantes el otro día Eh, bueno, los puedes cambiar ¿Cuánto, cuánto cuestan? 20 diamantes por cada uno Ah, material Vale, ¿Dónde está la tienda? A ver, te acompaño Yo, es que yo sinceramente creo que, creo que va a ser lo mejor A ver, mi casa es bastante grande, pero una capa por encima, igual sí que le podría poner ¿Este es el que vende? ¿Este es Mario? ¿Mario es el que le vende el dependedor ambulante este? No, 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 en la tienda, la tienda de, 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 de esto Viene piedra de meteorito Voy a, voy a, voy a por diamantes Eh, Fargan ¿Qué? Que vende amuleto anti meteoritos Gafas, anti, esto es para mirar, para mirar Agua embotellada Papel higiénico Uy, se acerca la apocalipsis, eh Eh, voy a comprarlo, Fargan, lo compro Muñoz anti-estrés, muñoz anti-estrés No, no, es que yo lo necesito, el muñeco anti-estrés Yo esto lo necesito, es que si no, Fargan, eh Me compro el amuleto, el muñeco anti-estrés Cómpratelo todo El extintor El papel del bate porque estamos cagados Papel higiénico, no, porque tengo en casa todavía Pero tendré que comprarlo, eh, porque en un futuro Puede que no haya papel higiénico, eh A ver Oh Oh, que gusto, eh De verdad que me, noto como que se me relaja, eh ¿Se te relaja el esfínter? Eh, bueno, el esfínter no Es que claro, de, esto es Claro, ¿tú sabes lo que es estrujar el gallo? Sí, sí, lo que estás haciendo Está jalando el ganso, ¿no? Eh Estoy aquí, uff Es que esto es súper anti-estrés, de verdad, eh Oh Ahora ya no ves el meteorito Es como si hubiera desaparecido Ahora sí Ahí está Vale, Fargan, pues Creo que ahora puedo No, no, es que ahora creo que puedo ver el meteorito Y puedo ver dónde va a caer, eh Ah, que Mario dice Lleve su amuleto de la suerte a un módico precio No hay garantía de efectividad en los amuletos Me lo acaba de comprar ¿Amuleto? Sí, me compra el amuleto y dicen que Dice que Que no hay garantía Claro, porque no se ha testeado todavía Ah, vale, vale Yo creo, tengo tanta fe Que cuando vaya a impactar el meteorito Me quedaré justo donde vaya a impactar Con el amuleto Seguramente sobreviva Claro, claro Pero hay que levantar un muro ¿Vale? Eh, que tape el puente De acceso a la hermandad oscura Pero tú sabes la piedra que tenemos aquí Sí, pero que Quiero llevar la mía Que tengo aquí en el cofre Que he estado volando durante muchos episodios Para nada Pues ahora tiene un sentido Pero locura, eh Aquí hay más Aquí hay más piedra Aquí hay más piedra Pero voy a llevar Voy a llevar toda la piedra que pueda Madre mía Le voy a doler la espalda, eh A mi pájaro Sí Vale, estoy llegando Entonces vamos a tapar todo el valle Por arriba también Eh, sí Pero es que entonces Se le va a ver la cara a la... ¿A la qué? Se le va a ver la cara O sea, la cabeza ¿Se la vamos a tapar o qué? Eh, no, no, no Ah, claro Al resto de la gente sí Pero una vez entremos en el puente ¿Vale? Vale, yo estoy aquí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Willy ¿Fargan? ¿Ha matado a tu chocobo? Tengo mi chocobo en la mano ¿Lo ha salvado? No Son muslitos No me lo creo Es que has sido... ¿Has aterrizado en la planta, hijo mío? Willy Se acaba de comer mi planta a tu chocobo Se me saldan las lágrimas Ha sido directo Tu aterrizaje ha ido directo ¿Por qué pones la...? Fargan, ¿por qué has puesto la trampa aquí? Joder, te lo estaba diciendo Estaba probando a lo de... Lo de... El esto que no mata Mira Mira ¿Ves? Y te he dicho Cuidado, cuidado, cuidado Cuando estabas aterrizando Te he dicho Cuidado, cuidado, cuidado Pero es que has venido directo ¡Directo! ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se puede hacer nada No, me consigues un chocobo igual ¿Yo? 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 ¿Pero que has aterrizado tú en la planta carnívora? Fargan, eh... No se veía Pero si estaba... Encima estaba fuera Ni siquiera estaba escondida Fargan, me acabas de matar a mi chocobo Fargan, ¿qué haces con la planta carnívora? Deja, déjala, cógela ya Es que no entiendo ¿Para qué ponen la planta carnívora aquí? Uy, que me la llevo yo Bueno, me he tirado para arriba Fargan, por favor, recogela Me ha matado Es peligrosísima Es peligrosísima Willy, es peligrosísima Eh, ¿qué haces? ¿Si te iba a reivir? ¿Has muerto? ¿Tú has muerto? ¿Y tú? No Venga, la tengo De verdad, eres... De verdad, te lo digo Increíble Gracias Increíble Que acabo de perder Es verdad Tiene la carne para el funeral Coge la carne del chocobo ¿Le enterramos? ¿Hacemos un funeral? ¿Cómo él se merece? Eh, no No te puedo creer Que hayas colocado la trampa ahí La planta ahí Otra vez Otra vez Te lo he dicho Mira que había sitios Donde parar con el chocobo ¿Por eso te iba a parar En la entrada del puente? Increíble Estoy Fargan ahora mismo Eh, entre esto Y que me has intentado Tirar una trampa ¿Que habías colocado tú? Para que caiga la gente Eh, sí Es que eres tan buena gente De verdad ¿Pero qué pasa? A ver si entra Lessby Eh, Fargan a la cárcel Por asesinato Sí, lo que te crees El chocobo es como una hija Eh, bueno Pues te mataré el chocobo Vale Dime Necesito que vayas A casa de Vegetta Y me robes un chocobo Un chocobo que pueda volar Para ahorrarme los 30 niveles de experiencia Vale Quiero ver como ha quedado Esta montaña falsa Que hemos levantado en un momento Mi chocobo Fargan Cada vez que me acuerdo De Adam Ay, de verdad Se me saltan las lágrimas Eh Igualita que la mía Ha quedado Eh Pero bueno Pero Fargan Pero que has hecho en ¿Qué has hecho en este rato? No sabía que las estabas colocando así hacia arriba Pero ¿Y tú qué has hecho? Eso Pero Pero Fargan 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 Ayúdate a mirar mi parte Pero ¿Qué? Pero ¿Qué estás haciendo? Es que tú tienes mucha experiencia en Minecraft Pero yo Yo no ¿Cómo lo has hecho eso? ¿Cómo lo has hecho tan rápido? ¿Cómo lo has hecho todo esto tan rápido? Pues uno Eh Pues no sé Empezaba ahí hablando Y Eh Solamente pensaba en colocar roca Para no pensar en nada Mi chocobo ha muerto Vale Yo he visto que Vegetta tiene una granja de chocobos ¿Sí? Auron lo dudo Y tú dices que Luzu también Vale Yo preferiría uno de triple 7 Pero si Luzu dices que tiene uno Pero el acceso El acceso es mejor en la de Luzu Ah Vale, vale, vale Pues ya está El acceso es mejor en la de Luzu Vale Hay que subir Venga Estás subiendo ¿No? Estoy subiendo y no estoy muerto Me he colado Fargan Me he Dos puntos colado Vale, subo ¿Se necesita mucho para subir? No, la verdad es que con 20 bloques Tiene torretas, eso sí, eh Vale Tiene torratas 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 nosotros que estamos entrando por aquí Vale Fargan, no había ningún chocobo aquí Vale, pues bueno, tú ya he bajado Es lo bueno Pero no me estoy creyendo esto Pero tú me habías dicho que había, ¿no? Sí, sí, yo lo vi Yo lo vi Tenía ahí como un huevo de chocobos Los ha cambiado de sitio o algo A ver Se lo lia Se lo lia esto, eh Vale, creo que sé dónde pueden, dónde pueden estar los chocobos, eh ¿Dónde? ¿Subo otra vez? Pues te hubiese venido bastante bien, eh Vale, voy para abajo Cómo que vas para abajo Vale, no hay, no hay chocobos, eh A lesbí puede tener los chocobos en diferentes lugares Pero aquí no tiene nada Y tiene una torreta Que rata, eh Como ha aprendido a lesbí Ahí es donde quería mirar yo, donde tenía a jimmy Vale, pues donde tenía a jimmy es posible que estés y no tiene las torretas Vale, parece que no la sí Acaba de ver plumas de chocobo aquí arriba ¡Madre mía! Ah, es verdad, están ahí, están ahí, es verdad, es verdad Eh, ojo, Adolf Adolf vuela ¿Cuál? Aquí, aquí hay uno que vuela Adolf vuela Adolf vuela ¿Quién más? Vale, es macho, tiene 10, 21 Es, es como Adam, eh, de bueno Muy bien, ¿no? Y solo voy a enseñarle buceo y planear Muy bien Pues... Eso además, planear lo tienes Por karmas Y luego buceo Puede volar, eh, me lo llevo, robado Vale, perfecto Llámale, no es Adolf, ¿sabes? Para que nadie sorprese Bueno, le voy a llamar Adam y ya está Y aquí nadie... Exacto Como si nada había pasado Exacto Exacto No me lo creo Han subido el precio de la aeroseta ¿Cómo? ¿Aeroseta? ¿Qué plan? No, no, es lo mismo de siempre Esprintar... No, antes eran de plata, creo Esprintar y buceo Creo que se lo voy a enseñar yo Pagando experiencia, eh No eran de plata Porque tú me diste 4 de oro ¿No te acuerdas? Ah, es verdad Guau, pues sí que salió bien a jugada, eh Pues salió bastante bien, la verdad Hasta que todo el mundo se enteró que estaba eso ahí Si no me podía haber hecho de oro Maldita sea Mmm Vale Triple 7 Triple 7 Vale, Fargan, pues tengo un Chocobo Eh... Voy a cambiarle el nombre Si puede ser Adam 2 Madre mía Adam 2 Vale, le puedo cambiar el nombre Cambiado Le voy a dar... Le voy a dar las piedras Y terminamos de construir Todo lo de la hermandad oscura Pero Willy, déjame, déjame entrar en tu casa ¿Pero para qué quieres entrar en mi casa? Pues eh, pues que quiero estar ahí Que estoy aquí en la puerta Vete, vete de camino a la hermandad Y vas, vas picando piedra Pues estoy, pues estoy bastante contento, eh Con lo, con la actuación que hemos hecho hoy Escucha, es que está quedando la hermandad Uy, le estaba dando con el ganso A la piedra, sin querer Pues eso duele, eh Este agujero me tiene, me tiene este agujero Vale, eh, ¿hasta cuándo voy a subir con la construcción? Eh, para, para, para ya, ¿no? No sé Vale, voy a guardar Voy a utilizar lo que tenga De piedra que me quedan a 30 bloques Vale, voy tapando el hueco ese Y con esto yo creo que habríamos dejado esto finiquitado, eh No, no, yo con esto ya estoy contento De hecho, lo cubrirías con agua como si fuera una cascada enorme Que harías chulísimo, eh La gente dice, mi teoría es que usarán el metodito para mover la ciudad Ya que se quejan por el lag Podrán, pondrán Karmaland en otra dimensión Uuuu Si, no, no, a mí me encanta construir De hecho, ya está hasta arriba Fargan, lo has dejado bastante bien, eh Ya está, ¿no? Ya está, ya está Wuuu Increíble Muy bien A ver cómo ha quedado No hemos venido a este mundo a dejarlo mal Tapamos esto también, que queda mal Ahí está, así está El túnel Pero no está, no está nada mal Y de hecho incluso podríamos hacer que, que atravesando El agua es por donde se entrase o algo así, ¿sabes? Que hubiese una contraseña o un escalador de requina Claro, claro, claro Algo así, algo, sí, sí, sí Algo así Que pasemos por debajo de la cascada y se abra la puerta ¿Sabes? Perfecto, perfecto Fargan Pues muy bien, estoy contento, eh Me voy a ir a casa Ehh Trabajo bien hecho Muy bien La verdad es que sí La verdad es que da un bustirrín especial, eh